Le continúa el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien tachó de criminal al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por su guerra contra Hamas en el enclave palestino Gaza. Dice que el 1% más rico de la humanidad tiene más riqueza que el 95% de toda la humanidad junta. Es en esta desigualdad alcanzada la mayor de nuestra historia como especie donde se encuentra la lógica de la destrucción masiva desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas que suelta a un criminal como Netanyahu sobre Gaza. Netanyahu es un héroe para el 1% más rico de la humanidad porque es capaz de mostrar que los pueblos se destruyen bajo las bombas.